Fecha número 16 y estas son las historias. Es increíble cómo Tigres se mantiene arriba de media tabla a pesar de que solo ha ganado un punto en sus últimos cinco partidos. Ya no parece posible que el equipo felino vaya a quedarse fuera de repechaje, pues el décimo tercer lugar es Puebla. Y ni ganando podría alcanzar esta semana el puntaje del club universitario. Solo hay un equipo matemáticamente eliminado en el clausura 2023. Y solo hay uno matemáticamente clasificado a cuartos de final. Lo curioso es que se enfrentan entre sí. Siguiendo con las matemáticas, Monterrey tiene casi el quíntuple de puntos que Mazatlán, con todo y que lleva dos derrotas seguidas. La pelea por un lugar entre los 12 primeros está tan cerrada que hay dos equipos con 17 puntos en zona de reclasificación y dos en la franja de eliminación. La buena noticia para Atlas es que tiene una positiva diferencia de goles y que en la penúltima fecha visita a un club contra el que tiene cuatro victorias seguidas. León perdió un partido clave contra Chivas la jornada pasada, pero todavía podría recuperar su lugar entre los cuatro primeros de la tabla. Aunque para eso tendría que vencer a unos xolos que se aferraron a la vida con su victoria ante Mazatlán. Además, la fiera debe esperar que Toluca o Chivas pierdan. Y hablando de la contienda por la clasificación directa a los cuartos de final, Pachuca sigue en pie de lucha, aunque viene a ser goleado por Atlas. Tan solo tres puntos separan a los Tuzos del cuarto lugar y con dos fechas por delante en la clausura 2023, cualquier cosa puede pasar. En algo se parecen Chivas y Cruz Azul. Los dos fueron atropellados por América a este torneo. Aún así, mientras el Guadalajara está en una buena racha y con la convicción de clasificar de forma directa a la liguilla, a la máquina ya solo le queda ganar puntos para aspirar a recibir el repechaje como local. El partido con más morbo de la jornada 16 se vivirá la noche del sábado en el Estadio Azteca. América es el equipo en mejor momento, pero Puchmas está muy inspirado con su racha de victorias, que coincide con la llegada del Turco Mohamed, quien, por cierto, hizo campeón a la América en el ya lejano Apertura 2014. Ya son nueve partidos seguidos sin ganar para Juárez. Literalmente más de medio torneo. Aún así, el equipo que marcha penúltimo está a solo tres puntos de zona de reclasificación. El torneo es muy benevolente para los más necesitados, pero bravos, enfrenta a un rival que literalmente le duplica los puntos. Por más que Querétaro gane sus últimos dos partidos y termine entre los 12 primeros, ya es imposible que pueda jugar la liguilla. Las reglas dicen que el equipo que desciende no puede entrar a la fase final y aunque el descenso sigue abolido en la Liga MX, este castigo sigue aplicando para el último lugar del cociente. ¡Suscríbete al canal!